Voy a partir de cero Los últimos de la fila luego serán primero ¿Quién sabe si el villano luego será caballero? El traje solo tapa lo que se encuentra por dentro Dentro y afuera quemaré mis cartuchos Sentí la pólvora quemando de mis puchos De poco a mucho aplastar la mala racha Si la vida me apunta, mi autoestima se agacha Para partir muriendo, salir de los escombros Y reírme en mi entierro Abracé mis demonios cuando querías, me siento Pero el puesto está ocupado, nena, llámate mi miedo Voy a partir mirándome Por esta boca se rima y por esta boca se come Mi boca con mi rima y ya no hay quien me la controle Es parte del todo y de mí mejor el rol Luego, para partir en quinta Mi estanque se llena solo cuando le pongo tinta Ya no freno, solo acelero de forma distinta Lo que te capacita es la potencia que te ahorita Empezaré desde el comienzo Voy a partir de cero Regresar al inicio Empezaré desde el comienzo Voy a partir de cero Regresar al inicio Voy a partir segura Si no parto segura se romperá mi armadura La moldura contiene de toda su estructura Y el contenido decidió matar toda su estructura Pura sepa para partir perdiendo Perdiéndose valor al detalle de un gran comienzo Mejor mirar atrás, analizar todo el complejo Manejo de una industria que solo quiere forcejo Eso yo lo dejo Para partir saliendo Ya baje demasiado Y el sol está naciendo Se abre mi telón 77 Transmitiendo Voy a partir de cero Cero es mi aduendo Moviendo mi pieza Con un largo enroque Mi tablero no quiere que a los peones se toque La reina es una más de todo este gran reto Que enfoque, envoque Hasta que no se equivoque Oh, luego Cabecea la nunca La bátera te marca Y la caja te desnuca Golpe instantáneo Directo a la bazooka Si caduca la onda Es porque ya no suma Oh, el comienzo Voy a partir de cero Regresar al inicio Oh, el comienzo Voy a partir de cero 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 Gracias por ver el video